Para que se pongan primero la servilleta A través del movimiento que esto realiza Pueden identificar si hay un hueco, si hay un poste o un bolardo Muy emocionante jugarlo Aquí nos vamos a diferenciar un poco como es el manejo de la silla Recuerden que las personas en condición de discapacidad somos todo O sea, tenemos las mismas condiciones Sino que tenemos que adaptarnos a